Lo viste solo en tu mañana. Lo voy a decir aquí por primera vez. Yo el año pasado estaba pensando correr para la gobernación, pero después ya para las navidades decidí que no. ¿Qué la hizo desistir? Puerto Rico despierta con tu mañana. De lunes a viernes desde las 5.